Música El Piel de Lava es un grupo que está integrado por cuatro mujeres Pilar Gamboa, Laura Paredes, Valeria Correa y Elisa Carricasco, que soy yo Trabajamos juntas hace 15 años Trabajamos en creación colectiva, en teatro, escribimos, dirigimos y actuamos todos los materiales Hicimos cuatro obras hasta el momento, Colores Verdaderos, Neblina, Tren y Museo Que son las cuatro obras que están en la retrospectiva ahora Y las últimas dos obras trabajamos con Laura Fernández Que es una especie de quinta integrante y mirada externa del grupo Co-directora y coautora con nosotras Piel de Lava es una especie de laboratorio que tenemos hace muchos años juntas Hacemos pruebas de lenguaje concretas, de cosas que nos interesa seguir probando juntas Muchas veces cuando uno trabaja con otros directores Por ahí te llaman por algo que en general se ve de vos al actuar y eso Y por ahí el grupo supongo que sobrevive porque funciona como una especie de laboratorio de prueba Y de cosas que por ahí no van tan a favor de la tendencia de cada una y eso La retrospectiva es como un regalo, digamos Es una oportunidad de retomar materiales que son muy queridos Y verlos desde otro lugar, desde otro momento de la vida y del grupo Y también muy contenta de que tanta gente que no ha visto las obras en su momento Las pueda ver, eso es espectacular Lo estamos viviendo con mucha emoción Yo por adentro siento algo muy profundo que es un tiro para el lado de la justicia Pero sobre todo por la cantidad de trabajo invertido a lo largo del tiempo Que creo que pienso mucho que cada vez eso es lo que más vale la pena Como seguir investigando a lo largo del tiempo, te vaya bien, mal Uno empieza a ver el fruto de las cosas cuando la investigación ya lleva muchos años